al fondo hay sitio es una de las series más exitosas de todos los tiempos sin embargo eso no lo libra de que sus seguidores critiquen algunos detalles de la producción esta vez Los fans se manifestaron y dejaron en claro que no quieren a un personaje Los fans han mostrado su rechazo contra el personaje de la Teresita Todo inició cuando el personaje que interpreta a Magdielo Gas Le hizo un problema a su padre Don Gilberto Por enamorarse de Eva, la nueva antagonista de la historia No podemos decir nada chicos Saquen a Teresa Teresa ya me aburre, tremenda vieja y se comporta como mocosa Aburre el personaje de la Tere, deberían sacarla ya Ya manden a Teresa con su mamá No la soporto a Teresa, un personaje inmaduro, sin evolución y cansador Hasta hoy veo al fondo y sitio, cero evolución en los personajes Fueron algunos de los comentarios que recibió la página de al fondo y sitio Los fans se mostraron en desacuerdo con algunas escenas de la serie Sin embargo, todo dependerá del productor y los guionistas para darle un giro y crecimiento a la popular Teresita Acá ya estamos terminando la grabación, está la Sharo, pero ahora es Mónica Mónica la Sharo, la Sharo Oye Nikita Estamos grabando a la Sharo Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!